Lo del Plan Colombia, o sea, en medio de ese tipo de procesos comunitarios que nacieron en nuestro territorio de convivencia y paz de Lerma, aparecen las fumigaciones, o sea, otra manera de perseguir al eslabón más pequeño de la cadena productora de lo que es narcotráfico, y aparecen muy lejos de los territorios, de los lugares nuestros, Putumayo, departamento del Putumayo al sur de Colombia, el Caquetá al sur de Colombia, se inician las fumigaciones y de esa manera entonces se va acercando cada día más hasta que llega a nuestros departamentos. El problema que se trajo fue las enfermedades, que eso fue de forma inmediata donde nos apareció los niños, la familia. Como los niños no estaban enseñados a ver ese tipo de avionetas, pues era un juego ir a ver las avionetas, pero el niño que lo cogía, el glifosato, era un niño que se enfermaba. El guineo está verde y el guineo ya no lo podemos comer. O sea que perdí el año otra vez. Nunca de la vida hasta que aparecieron las fumigaciones daba eso. Entonces vuelvo y pierdo dos racimos que me significan la comida de nuestro núcleo familiar y del resto de familias. Ahí nos fregaron. Ese algo que le echaron hace más de 10 años, comenzó este tipo de guineo a presentar esta problemática y eso se fue expandiendo. Eso se fue de región en región, pero la gran pérdida de nosotros, que este era el que cargaba en los tiempos secos de verano, de cuatro a cinco meses. Nos causaron daño al medio ambiente y a la salud de las personas y a la salud de los animales. Pero la coca sigue.